Feliz y hermosa mañana para todos. En esta mañana quiero compartirles esta reflexión que se llama copos de nieve. Dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada. Se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve? Le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. Casi nada fue la respuesta. En tal caso, antes de irme, déjame contarte una maravillosa historia, replicó el carbonero. Al empezar este invierno me posé sobre la rama de un abeto. No era un duro invierno y como no tenía otra cosa que hacer, me puse a contar los copos de nieve, que se iban asentando en las ramitas y en las hojas de mi tallo. Su número exacto fue 3.741.952. Cuando el último copo de nieve se depositó sobre la rama, sin que nada pasara, esta se partió. Dijo el pájaro y se alejó volando. La paloma estuvo reflexionando un rato sobre la historia y por fin se dijo, quizá solo haga falta la voz de una persona para que la paz llegue al mundo. Esta narración nos sirve para recordar la importancia de la reflexión, la importancia de tener desde nosotros mismos la intención de avanzar, de trascender, de sembrar semillas de amor en el mundo. Muchas veces creemos, hablando por ejemplo de la paz que habla el relato, que la paz es imposible porque todo el mundo está en guerra. Pero si nosotros trabajamos por estar en paz y no reaccionamos a la guerra y no reaccionamos al mal genio del otro, a la agresión del otro, simplemente observamos y nos hacemos a un lado, pues esa sola energía puede sanar e invitar a la reflexión a otro ser. Y de esa manera, llegar a tantos seres, logrando alcanzar una transformación en la modificación de la conciencia. Los invito entonces a que marquemos la diferencia desde el sentir de nuestro corazón. Feliz día para todos y todas. Chao. Feliz día para todos.